¡Ay! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Rero! 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 ¡Uh! ¡Qué putre hemos tenido ahí! La zanahoria no se ha salvado, chavales. Así. ¿Y ahora qué? ¿Ahora estoy tirando? Así, así un poquito. Derecha. 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 ¡Ay! 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 Parece que me está comiendo la zanahoria. Sí. Vale, vamos, ¿eh? Creo que igual muero. Hola, muy buenas a todos. ¡Vamos, chavales! Ya que continuamos las aventuras de Super Bunnyman, jugándolo en cooperativo con RossGamer, ¡empecemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! Casi. Igual tenemos que ir solos, ¿eh? Sí, eso ya se complica. ¿Qué dices? Espérate, empujo y ya estamos a botarco. ¡Quieta, quieta, quieta! No, 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 no. ¿Pero qué haces? ¡Adelante! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Adelante, eh, Diego! ¡Dame la última! ¡Ah! Espera, espera, espera. Que te ayudo ahí, a ver si puedo. ¡Ah! ¡No! Había apretado, pero una milísima tarde. ¡Ah, no te pillo ahí! ¡Uy, bo! ¡Lo tengo clavado! ¡Ahí, bo! ¡Se lo clavó! ¡Se lo clavó, hombre! ¡Pasa! ¡Ponte por encima! Porque ahí no puede pasar, que está esa… ¡Agárrate! Bueno… ¡Impresionante! Ahora, agárrate a tú a mí. ¡Uh! Eh, 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 eh. ¡Eso mata, eso mata! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué! ¡Oh! ¡Pero no lo has visto, güey! ¡No estás viendo lo de Minecraft! ¡Ah! Vaya. ¡Gárrate, gárrate! ¡Ah! Vámonos juntos, vámonos juntos. Pido aquí. Así para que… ¡Sí, que tiene… ¡Ay, vale! ¡El A, la Zanorea está ahí, la Zanorea está ahí! ¡Ah, en toda la cabeza! Pero no hemos avanzado, y eso teníamos que verlo pasado. ¡Maldita sea! ¡Ya, pero estaba Zanorea ahí! ¡Nos podríamos quedar en medio! ¡Yo quería quedarme en medio! ¡Oh, yo quería pasar eso! ¿En serio? Luego la Zanorea se coge… …volviendo atrás. Cuidao. Vale. Paso yo, pa' que esto pase. ¡No, mira, la tengo, la tengo, la tengo! ¿Eh? ¿En serio me he muerto dándome de cabeza contra eso? ¡Agárra, agárra, 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 meee! No, no. Espera, espera, espera. Ya, ya, es que estoy intentando ver cómo… ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¿En serio? ¡No! ¿Qué haces? Se me ha quedado atascado en la puta lámpara. ¡Buena! ¡Está aquí al lado! ¿Se le quiere subir ahí? No sé cómo, pero… ¡Ah, vale! ¡Ponte, ponte! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya te meto yo! ¡Sube tú, sube tú! ¡Ah, vale, no va! ¡Eh, me sirve! ¡Oh, vale, ya está! ¡Oh! ¡Ahora no te mates con algo! ¡Oh, venga! ¡Venga, estamos! ¡Easy! ¿Eh? ¡Eh! ¡No! ¡No, Indira, yo no sé dónde vas! ¡Ah! ¡Te espero aquí! ¡Aaah! ¡Voy contigo! Eh… Entonces hay que pasar de esa mierda, ¿no? ¿Qué te interesa? ¡Bueno, chaval! ¡No, para abajo no! ¡Es para ahí arriba! ¡Tira para arriba! Bueno… ¡No, no! ¡Sube, sube tú, sube tú! ¡Creo que está ahí la zanahoria, eh! ¡Tiene pinta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya voy tirando para abajo. ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡Ahora sí! ¡Ahí sí que está la zanahoria! ¡Ahí sí que está la zanahoria! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Le voy! ¿Estás muerto? ¡Ah, no! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Ven aquí. ¡Me voy! ¡Wué! Mira, por lo menos eso llega. Hay que montarse los dos, ¿eh? En el lavabonero. No sé cómo. Porque eso pide velocidad. Si vamos solos… ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Joder! ¿Puedes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Eso ha sido de fácil! ¡Vale, llego, 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 llego! ¡Tú no te mueras! ¡Ah! No te mueras, ¿eh? ¡Uff! ¿Cómo cojones? Madre mía. Ni a Drede, chaval. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Coger impulso, tío! ¡Hacer así! ¡Hacer otra vez! Toma. Vaya, va. Venga, mejor me ha servido el impulso. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Es que no veo ahí el… No, no lo veo. No lo veo. A ver así. Tampoco. Llegas, tío. Llegas, llegas, llegas. No, llevo una mierda. ¡Que no llego! ¿Que sí que llegas? Si saltas bien, ¿sí? Pues… Salta por lo menos. ¡Osh! Lo he intentado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, velo! ¡Sí, velo! ¡Uf! ¡No! 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 ¡No entriste! ¡No! ¡No! Me parece que me está comiendo la... ...cana a alguien. Sí. Vale, vamos, eh. Igual muero. ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡A la primera! Impresionante. Bueno, bueno. ¿Y esta roca? Indena Jones. ¡Que lo tire! Hay que montarse aquí, eh. ¡Rápido! ¡Ah! Vale, igual. Igual está chafado. Claro, si la tiras antes... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo vi. Al vuelo, chaval. Tienes más mérito. Sí, sí, sí. ... 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 Con la vagoneta. ¿Bueno? ¡Aaah! ¿Qué dices? Esa ha sido espectacular. ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Tú, velocidad! ¡Ahí está! ¡Nooo! Lo hacemos, lo hacemos. Suelta, suelta, suelta. ¡Hoy va! ¡Gracias, compañero! ¿Y yo qué? ¡A saltar! No, tengo que pillar una velocidad. Justo cuando estás a 45 grados. Joder, es que se controla a veces, tío. Es que quiero pillar justo en la esquina. No puedo ahí, tío. No tengo velocidad. Ah, eh. Pero con distancia. ¡Frena, frena, frena! Ahí está, más ahora sí. ¿Que frene? Buena. ¿Aquí a la izquierda hay algo? La zanahoria, seguro. Aquí hay algo, eh. Sí, la zanahoria. ¡Vija! Bien, 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 bien. Yo estoy agarrado en la vagoneta. Apunta izquierda, apunta izquierda. Ahí estamos. ¡Uf! ¡Uuuh, aah! Bueno, más o menos. ¡No, no, no! ¡Uf! Voy a por la zanahoria. Lo tienes a la izquierda. Sí, sí, ya está ahí. Yo he hecho la asista aquí. Ahí estamos. ¡No! ¡Ihh! Buena. Ahora que la mierda esta funciona. Espérate. A ver si puede pasar con eso. Ahí estamos. No, no, no tienes que haber saltado. Me jodas. Ahí, ahí, ahí. Tira, tira, tira. Ahí baile. Venga, tu baile. ¡Oh, el baile de gusá! ¡No! Y ahora... ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Eeeeh! Ahí va. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Eeeeh! Ahora sí, suelta a mano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! Yo me espero de aquí. Y con la zonaria podemos hacer lo mismo para pasar a la derecha, en vez de usar el botón ese, ¿sabes? Bueno, el saltador, vamos hacia el botón. Vamos, un poquito más a la izquierda. ¡Ahí estamos! ¡Venga! Espera, espera, espera. Está, ya está, ya está. ¡Ahí estamos! Vale, solo queda la parte final. Ni de coña lo hacemos los dos a la vez. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No golpees, eh! ¡No, no, no, no! ¡Royda, Royda, Royda, Royda! ¿Estás agarrao? Yo sí. Pues espera. Vale, vale, vale. ¡Cuidao! ¡Pasa, pasa! Pasa, pasa, ya puedes pasar. Tienes que poder pasar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ah! Ahora tengo que pasar yo, ¿sabes? Dejo la zanahoria ahí. ¿Cómo coño paso yo aquí? ¡Ah, vale, vale! ¡Oh! Cógela, cógela. Cuidao, eh. ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Uh! ¡Qué putre hemos tenido ahí! La zanahoria nos ha salvado, chaval. Espera, te suelte. Pasa, pasa tú, pasa tú. La zanahoria nos ha salvado. ¡Ahí va, meme, tío! Bueno, 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 cogerlo, cogerlo. Cuidao, eh, con… ¿Tienes? Sí, vale. ¡Joder! Increíble. Ya hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y que es más. Dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y, como siempre, ya nos veremos one more time. ¡Oh, yeah!